Esta semana platiqué con David López, vicepresidente de ventas para Latinoamérica en AppGate, sobre el foco de la compañía, el auge en el fraude electrónico y su trabajo con empresas como la tuya. Y AppGate se dedica a entregar acceso seguro, a entregar acceso con confianza. Nosotros somos una organización que hemos crecido alrededor de poder apoyar la problemática creciente que hay, por un lado de acceso, y aquí quiero ser muy conciso, realmente cualquier organización, cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier industria pública o privada, por el mundo digital en el que vivimos, requiere constantemente tener acceso a activos críticos tecnológicos. Esto pueden ser, por ejemplo, bases de datos, aplicaciones web, un simple archivo de Excel o una simple presentación en PowerPoint, etcétera. Lo que hemos visto es que, en general, la problemática de ciberseguridad se ha enfocado en buscar acceder a ese tipo de información de una manera, pues, transparente. O sea, el criminal lo que busca es tener acceso a esa información, pues, para generar algún tipo de rédito económico o informativo. Nosotros, como AppGate, lo que buscamos es, a través de una plataforma muy simple, una plataforma basada en software, en el que, pues, el perímetro ya cambió, pensamos que el perímetro somos nosotros los usuarios, entregar un acceso mucho más seguro, con confianza, un acceso que tiene postura y que tiene contexto. ¿Sabes cómo funciona y para qué sirve la metodología Zero Trust? David nos explica. Zero Trust lo vemos como un modo de vida. Zero Trust es una definición tecnológica, no es una tecnología, es una forma de vida que lleva a un ambiente tecnológico. Nosotros buscamos que los otros clientes, a través de nuestras tecnologías, cumplan tres estamentos fundamentales. Primero es que se asegure el acceso a todos los recursos y que sea un acceso seguro. No es simplemente entregar acceso por acceso que, al final, va a suponer una pandemia tecnológica. Es entregar un acceso a mis activos críticos, tecnológicos, pero que es un acceso seguro, con postura y con contexto. Una vez que las personas acceden, internas o externas, desde mi misma organización, desde mi perímetro o desde otro país, nosotros buscamos que el segundo estamento principal del modo de vida de Zero Trust es que podamos entregar acceso con la menor cantidad de privilegios, que esto sea una estrategia. No es simplemente entregar un acceso y esta persona va a poder ver todo lo que esté tecnológicamente expuesto. Lo que queremos es que desde David, con nuestras tecnologías que son muy simples, muy seguras, muy intuitivas, es que podamos asegurar el acceso con la menor cantidad de privilegios. Y el tercer pilar fundamental de Zero Trust como modo de vida es monitorear, porque los ataques cada vez son más masivos y mal hacemos en pensar que ya controlamos un ataque. Estos pueden cambiar por muy rápido, por muy seguro que nos creamos y constantemente tenemos que estar monitoreando cómo está el acceso para poder adaptarnos de una manera mucho más simple. AppGate busca ampliar su ecosistema de canales especializados que entregue soluciones instructivas. ¿Conoces y cubres el perfil? Hemos entendido que nuestro GoToMarket es sí y solo sí a través de asociados de negocios a nivel global y sobre todo en Latinoamérica, que pues es mi responsabilidad. Hemos venido desde el año pasado con mucho ahínco, pero quizás mucho más enfáticos desde el 2021, construyendo un ecosistema de canales que tiene que ver en muchos de nuestros países en geografías, que incluyen distribuidores y canales o asociados de negocios especializados. Hemos ese ecosistema de canales que lo lideran ejecutivos de gerentes de canales que tenemos para NOLA en México, para SOLA en Argentina y para Brasil en Brasil. Lo que busca es entregar soluciones de AppGate que son totalmente disruptivas a estas asociados de negocios. ¿Por qué? Porque son soluciones de negocios que están basadas en software, que son simples, que son rápidas y que entregan una posibilidad de negocio para estos asociados, que son asociados que típicamente los que buscamos, típicamente tienen mucho conocimiento en networking o en security y ese conocimiento o esas experiencias conllevan relaciones de negocios con muchos fabricantes para muchas tecnologías para poder, por ejemplo, acercarse. La compañía te invita a formar parte de su oferta tecnológica, así como de su programa de canales, que consiste en lo siguiente. Ana, la invitación es a montarse en la OLA. Nosotros desde AppGate estamos liderando, somos líderes globales del ecosistema de Zero Trust, Network Access, entregamos y somos líderes globales del ecosistema de prevención de fraude. Entregamos tecnologías que son capaces de diferenciar a estos asociados de negocios en sus oportunidades, tecnologías que piensan de una manera disruptiva, que están diseñadas de una forma de generar diferencia y valor, no solo al asociado, sino al cliente final, que al final es lo más importante. Hoy día pensar en generar acceso seguro, con contexto y postura, de mitigar el riesgo y controlar el mismo es fundamental. Y allí tenemos una diferencia, tenemos una oferta de un portafolio muy interesante, que cada vez está creciendo, que según los analistas del mercado va a ser cerca de 30 billones de dólares para el 2025, y eso fue datos antes de la pandemia, que hemos visto de una manera acelerada crecer. Cada vez estamos teniendo conversaciones con clientes de cualquier tamaño que requieren estas tecnologías, y nuestro go-to-market a través de la sociedad. Necesitamos más manos, pero necesitamos manos comprometidas, necesitamos manos que tengan mucho conocimiento en networking y security y que nos permitan generar un mundo mucho más seguro. El fraude electrónico ha crecido en la industria financiera. Veamos de qué se trata. AdBee también ha venido creciendo mucho durante los últimos años en atender la problemática de fraude electrónico. Es una problemática que ha crecido en la industria financiera, porque ellos se han venido transformando digitalmente, llevándonos a nosotros los clientes de los bancos, de las oficinas, de la posibilidad de crear transacciones en oficinas, a la posibilidad de crear transacciones en canales digitales, como web o como móvil, por ejemplo. Eso viene pasando desde hace muchos años, simplemente la pandemia lo aceleró. Nosotros desde API tenemos una sólida estrategia de prevención de fraude, que lo que buscamos es básicamente generar ecosistemas transaccionales seguros, de modo tal que un cliente de un banco se motive a crear una transacción, que con seguridad y con toda la prevención de fraude posible. ¿Por qué el fraude electrónico explotó? David nos explica. En el caso de pandemia, el COVID-19, vemos por un lado que el fraude electrónico ya venía siendo muy masificado, ya venía disparado, por llamarlo de alguna forma. Simplemente la pandemia o el COVID, la necesidad que tuvimos nosotros como ciudadanos de diferentes países del mundo, de encerrarnos, de cumplir una cuarentena, hizo que accediéramos a instancias digitales transaccionales, bancarias o e-commerce para comprar nuestros bienes y servicios. Esto conllevó que el fraude electrónico, porque el cibercriminal siempre toma beneficio de esas coyunturas, eso conllevó que el fraude electrónico explotara. Esto conllevó una rápida y una clara demostración de las incapacidades que tenemos nosotros como usuarios alrededor de la falta de cultura, por ejemplo, de la falta de costumbre, de uso de esos canales digitales, y también de la industria financiera, que de alguna manera no estaba preparada para soportar mayor cantidad de usuarios, mayor capacidad para detectar el fraude y por consecuencia un incremento significativo en la problemática a nivel global. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir fraudes? Recomendaciones para atender también la parte de la pregunta es, siempre hay que estar chequeando los estados financieros de nuestros productos bancarios, ante cualquier anormalidad reportarlo, siempre hay que generar transacciones de dispositivos seguros que conozcamos, ojalá a través de conexiones internet seguras desde nuestra casa que conozcamos, aplicar los parches de seguridad de los dispositivos móviles, no desconfigurar la seguridad que viene por defecto de nuestros dispositivos móviles, de nuestros computadores, siempre tener un activeros actualizado de los parches de nuestros computadores es fundamental, y finalmente transmitir esto a todas las personas, porque como te digo, cada vez somos más usuarios, no solamente nosotros que de alguna forma estamos familiarizados con esta transaccionalidad, sino nuestros padres o personas que no necesariamente están acostumbrados a esto y deben conocer de esto de primera mano. ¿Qué problemáticas hay en ciberseguridad y qué retos hay? No es el fraude electrónico, sino la problemática de ciberseguridad, presenta unos nuevos retos. Por ejemplo, el reto del volumen, o sea, un cibercriminal necesita una grieta muy pequeña en una empresa, sin importar el tamaño de la empresa, no estoy hablando de bancos, no estoy hablando de instituciones gigantes, sino cualquier organización, cualquier empresa de cualquier tamaño, cualquier vertical, público o privado. Este cibercriminal necesita solo una grieta, y a partir de esa grieta puede generar una infinidad de ataques. Los más conocidos son ransomware, son ataques de denegación de servicios. Si nos fijamos, realmente no son ataques tan sofisticados, lo que sí son es que son muy masivos. Todo esto combinado que, de nuevo, la superficie de ataque creció y ahora las empresas que estaban de alguna forma acostumbradas a seguridad tradicional invertían en asegurar el perímetro, pero ahora nosotros, los usuarios, que supuestamente estábamos seguros dentro de ese perímetro, ya no estamos ahí. Estamos desde nuestras casas, desde otra ciudad, desde otro país, trabajando. Entonces, combinar toda esa cantidad de ataques con muchos usuarios desde cualquier sitio trabajando supone un problema gigante de volumen, de volumen en incidencia fraudulenta. Otro reto que vemos es la visibilidad. El fraude sigue siendo el mismo. El fraude no ha cambiado. Los ataques siguen siendo los mismos. Lo que hay ahora son muchos más usuarios, muchos más dispositivos y más facilidad de acceso a Internet. En nuestros países, específicamente en Latinoamérica, es muy común adquirir servicios de Internet que son muy buenos, que cada vez mejoran más y mucho más económicos. Entonces, lo que vemos es que ahora se necesita más que todo una orquestación, se necesita mucha coherencia, mucha cooperación entre las diferentes áreas de una empresa, de un banco, para alinear una sola estrategia, para alinear una estrategia que conlleve procesos y tecnologías. Ese es un verdadero reto. Y los terceros, vimos en el pasado ataques de SolarWinds, de Colonial Pipeline, de muchas instituciones financieras y clientes. Entonces, ahora bien, siempre nosotros pensamos que quizás yo como empresa no soy un target o si lo soy, pues me protejo. Quizás lo que debemos pensar ahora, contemplar, es que yo sigo siendo un target, que me estoy protegiendo, pero no necesariamente me van a atacar a mí directamente. Bueno, me pueden atacar a través de un tercero. Yo puedo abrir una puerta, por ejemplo, para que una empresa de desarrollo se conecte remotamente en cualquier país o en un mismo país y genere desarrollos para mi función de negocio. Seguramente pueda ser una puerta que el cibercriminal entiende, ataca a ese tercero y una vez que ataca a ese tercero, pues ese tercero se conecta a través de una VPN muy simple, que es una solución de acceso, que no es una solución de seguridad. Y indudablemente, pues yo soy víctima como empresa inmediatamente de esto. Hasta aquí la entrevista. Espero que esta información sea de utilidad para tus negocios y que pronto formes parte del ecosistema de canales de AppGate. Navega en nuestro sitio y redes sociales para que te mantengas al día de lo que ocurre en la industria TIC. Soy Ana Arenas, te veo pronto y síguete cuidando.